Si necesitas remodelar tu piscina, hacerle mantenimiento o necesitas una piscina, Verify Home Group son los expertos. También trabajan todo tipo de construcción, obras civiles y mucho más. Búscanos en las redes sociales como arroba Verify Home Group. Búscanos en las redes sociales como arroba Verify Home Group. En otra ocasión vamos con un live para la gente con criterio formado. Vamos para la gente con criterio formado para todos los que tienen de 35, 40, 50 para arriba. Señoras y señores, en control se encuentra el DJ Manuela Magia. Por acá quienes hablan es DJ Ricky. Arrancando de esta manera el live oficial de la tropa de Verify Home Group. Toda la gente que está en el área, todos los que están activados, todos los que están detonando, los que están ahí divirtiéndose, pasándola bien. Vamos a empezar la tanda, tú sabes, la tanda para la gente con criterio. En este live no vamos a escuchar nada, nada del 2000 para acá. Del 2000 para atrás, sí. Así que prepárense a la gente que le gusta la música retro. Todos los que les gusta la música retro, vayan preparándose que lo que viene cayendo es sabrosura. Chile, Chile, Chile. Y lo que está por ahí en alguna fiesta, en algún parking, así de, vaya sacando la suya. Vamos para la pista, ahí vamos a formar el desorden de lo que está ahí en el área. Va la pista, va la pista, va la pista, sacando la suya, la suya, la suya, la suya, la suya. ¡Vaya! Los tiempos de la gente bailaba ahí, se nos tolto. Todos los que bailaron en los tiempos de la discoteca, los que bailaron en los zaraos, en su naitafón, humildemente. ¡Ay, ay, ay! Verify Home Club. Lo que se fugaba acá ahí en la chanda y lo que se fugaba de su casa, para irse para los bailes. ¡Ah! Vico Chapechocha. ¡Vamos! Vico Chapechocha. ¡Saludos a toda mi gente de Verify Home Group! ¡Saludos a toda la chica de Gillian y Snape's Art! ¡Vamos a toda mi gente en el área de La Chorrera también! ¡Saludos a el panita Luisito Barber! ¡Lo que están gozando, que levanten la mano! ¡Lo que tienen un trago para que levanten la mano! ¡Lo que tienen una cerveza con la mano arriba! ¡Arriba! ¡Y tú la recoges hasta el piso de la tabla! ¡Y acuerda lo que dice! ¡Astación! ¡Ay! ¡Búscanos en Instagram! ¡Arroba Verify Home Group! ¡Lay es coming your way! ¡Lay es coming your way! ¡Hoy está hoy! ¡Hoy está hoy, ¿no? ¡Hoy es hoy, ¿no? ¡Lay es coming your way! ¡Ay! ¡Saludos ahí al mismo Pierre Fontey! Levanta la mano, levanta la mano, arriba, 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 arriba. Y el corito que dice, nos juegue con el empeo. Sigue con la maquina DJ Ricky. Estamos empezando esta vaina en el tiempo de la Itafo. Tiempo de antes. Este es un live así tiempo de antes para la gente que le gusta la música buena. Ahí dice la música retro. La música de los ochenta, de los noventa. Hay que mandar el saludo también a todos los team de pesca a nivel nacional. Porque dice la tropa ahí de la pesca nacional. Los diferentes team ahí. Que se encuentran siempre activos con la gente. Ay, ay, ay. El coro que dice. Tú te la sabes, cántala tú, cántala tú. ¿Cómo? ¿Cómo? El que? El tuyo te lo... Oye. El saludo a Pierre Fontaine. Pierre Fontaine. El creador, el organizador de toda esta vaina. De toda esta demencia. Ay, 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 ay. Pura ratonería. Ahí se pone la magia. Hasta que al fin voy a grabar un mission de Mecienda cruel. Se fue lo tiempo en Río Abajo. Se fue lo tiempo en Río Abajo, oí. Se fue lo tiempo allá. De allá de la cantina de los chombos. Puro chombos allá arriba abajo. Jubilados del canal, dice. Señoras y señores, lo que están gozando. Quiero ver una mano arriba. Que levante una mano arriba. Lo que están disfrutando de esta vaina. Que levante la mano arriba. Viene la vaina, viene la vaina, viene la vaina, viene la vaina, viene la vaina arriba. ¡Viva! Como dice. Wala. Tumala. Chumala. Eh. Pasarla. Eh. Wala. 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 Quiero que sepa que este es un mix para la gente con criterios formados. Por eso que a la gente con criterios formados hay que hablarles claro. Porque ellos saben que es lo que es. Si usted necesita una buena piscina en su casa. Para disfrutar de este mix. Con un traguito, con una cervecita, con un asadito. Usted necesita una piscina. Te recomiendo. Para que. Contate a la gente de Verify Home Group. Los número uno. Le van a hacer una piscina en su casa criminal. Usted se va a quedar con la boca abierta. Así que. Contate a los número uno. Verify Home Group. Para que ponga su piscina en su chanting y disfrute de esta vaina. Verify Home Group. Contate a los muchachos de Verify Home Group. Usted hace su piscina y pone este mix a rodar. Invita a toda su familia, toda su gente, toda su amistad. Ponle su asador. Prepara el cooler, la pinta, los tragos. Vamos, ¿y pa' qué le digo? Lo que viene es. ¡Bomba! ¡Con la mano arriba! ¡Guyá, cuyá, cuyá, cuyá! ¡Duelta los 100% panameños rápidamente! ¡Que levante la mano todos los 100% panameños! ¡Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano! ¡Con la mano, con la mano, arriba, arriba! ¡Que esto dice…! Por ahí huele, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Alguien huele Sigue la magia, síguelo, síguelo, síguelo ¿Dónde? Aquí vaya Oye Toda la trama de Benefine Home Group Y señores, el mismo Pierre Fontey Ya saben, si usted quiere hacer una piscinita En su casa No tiene planes para hacer una piscina en su casa Una piscina así, bien bonita Importante a los muchachos, a la trama de Benefine Home Group Para que haga su piscina, crédito, para ser nítido Escuchando esta tanda así Escuchando esta tanda así un domingo de verano Oye Usted nomás le pone las pintitas Usted nomás le pone el hielito Nomás le pone los traguitos Invita a la trama que se va a formar la ponchera Y seguimos DJ Chuchurú La gente está gozando Lo que están en la pista Los que están en la pista Los que están cansados Ya que levanten la mano Los que están cansados Los que no están cansados Ya aguantan más demencia Que levanten la mano Manos arriba No quiero ver a nadie sentado A nadie aburrido Todo el mundo para la pista Oye Oye Chuchurú ¿Qué, qué? ¿Cómo dice? Chiqui, chiqui Triqui, triqui Redes sociales Arroba Verify Home Group Estamos ahí en las redes sociales Arroba Verify Home Group Con V Y con Y Al final Ya saben Búsquenos ahí en Instagram Ahí Ahí pueden solicitar la información Para que mande a hacer su piscina ¿Quién no quisiera tener una piscina en su casa? Bueno No se mate buscando Y que Y que otras opciones Ya les recomiendo una Te lo dice el DJ Ricky y Manuela Magia Verify Home Group Es para que vean su piscina criminal Ya basta de marginal Dice Ya basta de marginal Ahora hay que hacer la piscina nítida La piscina de calidad original Verify Home Group En el Chanti Estamos en el mítero Cuarenta para arriba Dice Seguimos para ahí 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 Gózalo 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 Ay 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 Saludos a toda la familia Toda la familia Saludos ahí a los herederos Saludos a Milán Saludos a Leán Dominic Vianet Los herederos ahí Del mismo Pierre Fontaine Que dice la familia Saludos también ahí A la patrona A la jefa Gilianis Taca 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 Cali Sol Mi rumba Taca El ritmo Ay 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 Aprobar Una cosa Lo que estáis en casita Disfruten esta vaina Para ver Aprobar Una cosa Lo que se están acordando De los tiempos de Sarao En la escuela Para ver 1900 No me acuerdo Ay Ay Vamos a tirarnos A la cédula Seguimos 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 Y La vie Es souvent Comprimée Si vous vous sentez Déprimée Il faut chasser Les idées noires Les idées Parle Como dice el coro Les bouches Les idées Baila Dego Veney chante Vos amusés Danser Avec les antillés Pour oublier Tous vos soucis Danser Avec les antillés Pour repasser Tous vos ennuis Danser Avec les antillés Un fútbol motel Les mogales Danser Les idées Les idées Todos los que bailaban Ahí en los tiempos De los bailes Con la discoteca móvil Los que se metían En el clasei tropa En el soberano Toda esa demencia En lo que es En la pista En la chorrera En los compas En Pedregal En el En el En el Acardepin La gente De la vega De Chilibre Y el de el interior Tiempo De Matanarrana Dice ¡Haya la vida! Saludos también A la Nana Mintoy La Nana Mintoy No se puede quedar Por fuera Ahí se hay que mandar El saludo También especial Ahí ¡Vámonos! Para no se vengan Toda la chica De Julián y Sleis Andra Que le gusta esta vaina La que tiene De 40 Para arriba Con orgullo La mano Esta tanda llega Vean la belleza La belleza ahí Que hacemos por acá Para que usted La tenga en su casa Ahí en su terraza En su patio Donde usted la quiera Si usted quiere hacer Una oficina Dentro de su cuarto También se le hace Una oficina Dentro de su cuarto Lo que, lo que, lo que Lo que, lo que Ay, ay, ay Oye la que viene Oye la que viene Oye la que viene Me vacila La chocita Esa chica Me vacila La fulita Me vacila La alegrita Me vacila La gordita La flaquita Toda la chica Me vacila Esa chica No me puede vacilar Esa chica No me puede vacilar Como me mira esa mujer Pura sabrosura Puro sandungueo Esto es una tanda Para que nadie Se quede sentado Lo que está en alguna fiesta En este momento Para que nadie Se quede sentado Todo el mundo a la pista Todo el mundo a la pista Gozando Y dice así Esa chica Me vacila Aquella chica Me vacila Me gusta Como baila Soca Pero la china Me vacila Síguelo DJ Ay, ay, ay Pura ratonería Pura ratonería Ahí se atababa Hasta el piso Ratonería Encontró ese día Emanuela Magia Que le habla El DJ Ricky No somos tan viejos Pero tome en el área Ahí se Pura ríe Es que no Pero tú le piché yo. Ay yo yo. Cándose, cádose bien. Cándose, cádose, cádose bien. Cándime, cádime, cádime bien. Cándose, cádose, cádose bien. Viene la vaina, mi gente. Viene la vaina. No salí, no salí. Síguelo, síguelo, síguelo. ¡Ey! ¡Oh! Esta era la mezcla que tú gozabas en los tiempos de antes. Esa era la mezcla que tú gozabas, la que vivía. Tú levantabas la mano, incitabas con una yar, La agarraba, así es, hasta el piso recogela, ¡ahí! Pura recogedera, ahí dice, pura recogedera. Siria, siria, voy, voy. Oye lo que viene, oye lo que viene, oye lo que viene. ¡Ay, ay, ay! Pura demencia, dice. Esto es una tanda, aquí tú no vas a escuchar nada, nada del 2000 para acá arriba. Esto es una tanda retro para la gente con criterio formado. Un mix para la gente con criterio formado. Para el que sabe de música, para el que le gusta la música retro. Para la gente que le gusta la música retro, esto es un mix para ustedes. En control es el DJ Manuela Magia y el DJ Ricky, ¿quién les habla? Todo esto para los cocinados, gracias a I.Albana, I.O.M., el brother, I.O.M., el mismo Pierre Fontaine. Toda la familia de Verify Home Group. Al loco, al loco, al loco, al loco. Y el DJ, al loco, al loco, al loco, pa' que me ando, pa' que repeten, al loco, al loco, ay, a los hombres, al loco, me tiran a mano, al loco, me tiran a pie, al loco, al loco, mi corazón, al loco, me voy a dar. Al loco, al loco, al loco, el día, veí, Ramón ya viene, que bueno va, al loco, al loco, al loco. ¡Suscríbete al canal! Soy de arena, mar y sol, soy caribeño Soy ardiente del amor, soy caribeño Soy de noble corazón y me gusta el trago No peleo con la razón, sé lo que hago Silba el trago compañero, traiga mi amigo Silba el trago compañero, traiga mi amigo Este ambiente está muy bonito No lo podemos perder Este ambiente está muy bueno y no lo podemos perder Trabajando soy muy bueno, yo lo demuestro Yo defiendo a los años, sé lo que hago Y me gusta mucho el cuento, no voy con eso No soy vago ni grosero, no quiero a nadie mañana con dolores Ah, con dolores en la cintura, con dolores en la rodilla, dolores en los pies, dolores en los huesos Estamos gozando, disfrutando, así que Goza, gozón ¡A goza! ¡Puro peregrito de los tiempos de arte! ¡Ay! Solo por estar contigo La llevo a pedir a ti, te fue muy bonito Yo los quiero para mí Solo por estar contigo Uno tiempo de paseo para la playa Hice cuando lo use, cuando lo di abro rojo Ponía que estar dando para ir para la playa un domingo a las 5 de la mañana Ah, la gente que iba a bailar grande Lo que se iba para sacarlo, para Santa Clara Lo que llegó a su ensalada de Ensalada de feria con arroz con pollo En el mismo bus y va metiéndole ¡Oye! ¡Compra tu gatito! ¡Oye lo que viene! ¡Oye lo que viene! ¡Oye lo que viene! ¡Eh! ¡Me gusta ese gatito! ¡Yo se lo voy a comprar! ¡Me gusta ese gatito! ¡Yo se lo voy a comprar! ¡Oíse! ¡Qué precio! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué precio tiene ese gatito! ¡Yo se lo voy a comprar! ¡Si tú me vendes ese gatito! ¡Yo se lo voy a comprar! ¡Qué dice Luisito Marro, el cliente de La Chorrera! ¡Yo se lo voy a comprar! ¡Qué dice la gente de La Pesca Nacional! ¡Ay, me saluda en especial ahí a todos! ¡Todos los teams a nivel nacional ahí de pesca! ¡Yo se lo voy a comprar! ¡De parte del mismo Pierre Fontey, la familia de Verify Home Group! ¡Los número uno! ¡En piscinas! Así que yo te sabe, si usted quiere hacer una piscina Una buena piscina, bien bonita, como usted la quiera ¡Montártenos, arroba Verify Home Group! ¡La mujer que se acuerda en esto! ¿Dónde está la mujer que le gusta esto, pa' ver? Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mielita Dame un besito que te quiera Dame un besito, mami ¡Dame un besito, pa' ver! ¡No sea mala, oye! ¡No sea mala, oye! ¡No sea mala, oye! ¡Un besito! ¡Jejeje! ¡Un piquito ahí, un piquito! ¡Dice, oye! Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Y en palabra tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura me estremece Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Las mujeres cantan así, ¿eh? Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir ¿Qué? Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mielita Dame un besito que te quiero Dame un besito Son estas las mujeres que andan solas Pa' ver las que están solteras Que levanten la mano Las mujeres solteras con la mano arriba ¡Dice! Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron Se murrieron, se mimaron Nos llegó el amanecer Nos llegó el amanecer Y en tu cama desperté Que nos en Instagram Arroba, Verify, Homegirl A un muñeco me enfrentaba Una sumida de la vida Toda la familia, toda la familia Y a los herederos Saludos a Milán Saludos a Lian Dominic Vianet Estos son los herederos Porque ahora te va controlando el negocio El negocio ahí de la piscina y demás Señor Dame un besito en la boquita También ahí a la jefa Giliani Señoras y señores Los herederos que quieren más música Que levanten las manos Ustedes pensan que nos acabamos aquí Atención con lo que viene ¡Oye! El que no canta es un aburrido El que no canta esta canción Es porque no tiene sentimiento Porque no tiene corazón Todo el mundo cantando Todo el mundo cantando ¿Cómo dice? Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta la cosa buena Que tiene la vida ¡Ay, ay, ay! Abre tus ojos Y eso que todavía no hemos llegado a la plena Todavía no hemos llegado a la parte de la plena Sigue, 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 síguelo Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no lleves primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmaro, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Abre los ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Si te levantaste hoy Y respiras Y tienes a los tuyos al lado Ya es ganancia Si tienes un techo Una comida Ya es ganancia La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? Quiero ver a los bailadores en la pista ¿Dónde están los bailadores? Góza, gózalo, gózalo El mix para este con criterio formado El DJ Manuela Magia y el DJ Ricky Verify Homebrew Life Oye, 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 oye Tengo un jardín de rosas Son todas para mí Tengo un jardín de rosas Son todas para ti Tengo claveles Claveles Tengo violetas Violetas Tengo pompones Pompones Tengo mi azotis Mi azotis ¡Ay! Yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré En mis flores todo mi amor por ti Te veré caer En los brazos loca de amor por mí Quiero escuchar esos coros Quiero escuchar esa gente cantando Quiero escuchar la gente cantando Será lo merengue mi viejo, loco Lo merengue mi viejo Puro paso de Guajiro Puro paso de Guajiro Ahora zapato viejo Que lo sepa Se traigo rosas A mi violeta Con el tatar le hace calor Hace calor Le tiene su cervecita Su traguito Pero le hace falta una buena piscina En su casa Para la gente que está escuchando este live Para la gente que está escuchando este mix Si ustedes necesitan una piscina en su casa Les tengo a los recomendados 100% la tropa de Perify Home Group Se lo dice Manuel Amaya, el DJ Ricky Si o no Y si usted tiene algún tío, algún familiar Que está buscando a alguien que le haga una buena piscina Ahí está la gente Arroba Perify Home Group Para que no pase más calor Con estos calores que hacen estos veranos Usted no pase más calor No tiene su piscina nítida en su casa Así que en contacto a la gente de Perify Home Group ¡Oyelo! Búquenlo, búquenlo ahí en Instagram Para que ustedes vean la dimensión que hacemos Búquenlo ahí en Instagram Ahí No estamos diciéndoles mentiras La realidad La realidad ¿Qué más viene para ahí? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Síguelo Sigue, sigue One, two, three Let's go ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con fuerza La gente que le gusta la música A ellos Esteban y la patrulla Quince Yo la conocí aquella noche Cuando yo me daba con otro palo Yo la conocí aquella noche Cuando yo me daba con otro palo Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? Con fuerza, hombre Con fuerza Tira tu paso No me la suelte No me la suelte ahí Pero ya pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito Pero ya pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te siento? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te siento? Tira tu paso Tira tu paso ahí Suéltala pa' que se defienda Suéltala pa' que se defienda Suéltala Viene Viene la parte sabrosa El disco, viene la parte de todo el mundo con las palmas ahí Con las palmas, con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Palmas, 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 palmas Como tú le dices, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Y ahora mismo estamos en un baile Ahora mismo estamos en un baile Chupa, chupa, chupa Síguelo por ahí mismo, síguelo, síguelo, síguelo Ahora mismo nos encontramos en un baile, dice En vivo, en el clase de Y-Tropa, la música de Berifay Home Group Muchacha cura saleña, aquí te tengo mi amor Muchacha cura saleña, eres tu mi inspiración Muchacha cura saleña, te llevo en el corazón Coelho, coelho, mi corazón Coelho, coelho, mi corazón Cuando voy a corazón, tú me haces sentir feliz Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Y mi alma se desplandece cuando estoy cerca de ti Ahora la gente la pinta tirando su pasito El que no está bailando es un aburrido El que no está gozando es un aburrido Muchacha cura saleña, aquí te tengo mi amor Muchacha cura saleña, eres tu mi inspiración Para que tú se lo pongas un pelado de ahora Para que escuchen, para que se ilustre Si quieres ser DJ, para que se lo pongas un pelado ahí Para que se ilustre, ¿qué es lo que es? Mi corazón, cuando voy a corazón, tú me haces sentir feliz Es un mil para gente que le gusta la buena música Para gente con criterio formado Aquí tú no vas a escuchar locura Bueno pues ¿Cómo dice? Coelho, coelho, qué, qué Mi corazón, coelho, coelho Mi corazón, coelho, coelho Mi corazón, coelho, coelho Y todavía no hemos llegado a la plena ¿Dónde está la gente que está esperando a la plena? Que levante la mano pa' ver Están diciendo que fuimos nosotros Nosotros no fuimos, no 1900 no me acuerdo Yo no sé si yo había nacido Cuando salió este disco yo no sé si había nacido Me están acusando De un más peligroso Que el que se le ve A mí va el bravo, dice Ay, ay Paso a paloyos Dicen mucha gente Que son los haitianos Que lo transmitieron Pero todo es falso ¡Oye, ay, ay! Pero todo es falso En inglés se leís En español sí Pero como sea Te quita la vida Ay, ay Te quita la vida Aníbal Bravo Muchacho Te quita la vida Te quita la vida Por ahí mismo DJ Por ahí mismo Por ahí mismo Óyeme Dice merengue pa' los yeyé de aquellos tiempos San Pedro de Macoríe Este era los merengue de los yeyé de aquellos tiempos Dice Los merengue de la gente de los noventa Los yeyé I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís Porque bailaban y que con rojo ahí bailan I like to sing my song in the middle of Malacón I like to sing my song in the middle of Malacón I drink in my guapa, baby Watching the sun go down Yo bailando feliz Y San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio de Malacón Quiero bailar mi canción en el medio de Malacón Vendiendo guapa, baby Al ritmo de un tambor Bailando feliz Y San Pedro de Macorís Dale la vueltita, dale vueltecita Dale vueltita, dale vueltita, vueltita Eso Creo que está preparando por ahí DJ, que viene, que viene, que viene Voy a pedir su mano A la morra queda de ver Voy a contar un tramo Y no ven para mojar su querer Saludos al mismo Pierre Fontaine El patrocinador, el organizador de esta tanda El original Pierre Fontaine Como no Saludos a su señora esposa A la jefa La dueña del negocio Gilianis Saludos también a todos los herederos Ahí, hombre, Milán Saludos a Leanne Dominic, Vianet A la nana, Mintoy Vamos a dar un tambor Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdad Saludos también a todas las chicas por allá En Gilianis La gente que está gozando de este mix Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieran Desde Boca del Toro hasta Darien Eso Viene más música, viene más música, viene Viene, viene la music, viene la music Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar al divertido Merejito sabroso pa' que gocen Merejito como es Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Novia como haz del platanal Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles Pa' alimentar el amor Viene, viene, viene mi mano, viene Vamos a dar un tambor Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Viene, viene mi mano, viene Vamos a dar un tambor Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras Viene, viene mi mano, viene ¿Viene la vaina sabrosa? Oh, 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 oh Tengo una rosa y un beso Mi cariño para darte Tengo una rosa y un beso Mi cariño para darte Tengo una rosa y un beso En la rumba, en la discoteca No podía faltar los bailes de pereje Tengo una rosa y un beso Mi cariño hay para darte Oye, que viene, oye, 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 oye Sabrosura Pura gozadera con la gente de Verify Home Group La negrita llamaba a su madre Y así le decía Todo el mundo cantando, todo el mundo cantando, todo el mundo cantando Dice así, ¿cómo? Mami, el negro está rabioso Quiero ver conmigo Decirle a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila ¿Qué será lo que quiere el negro, mami? ¿Qué será lo que quiere? ¿Qué será lo que quiere? ¡Vamos, dice! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro, mami, qué será lo que quiere el negro, mami, qué será lo que quiere el negro, mami, qué será lo que quiere el negro Que van a hacer su piscinita bien bonita, bien pretty en su casa Verify homebrew, ahí ya saben, ahí Sigan la cuenta de Instagram Sigue merengue, sigue, no Ahí Mi mujer ya me está consumiendo Destruye, come, come, hey, mis sentimientos Come, hey, me está cayendo Come, hey, me está comiendo Pero no, pero no, es tuya En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó querer todas tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Me dejó querer todas tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Come, hey, come, hey Come, hey, hey Oye, dice Vuelve a mi lado, hey Vuelve a mi lado, hey Vuelve a mi lado, hey ¿Qué viene, eh? Hay un me que está gozando en su piscina en este momento Lo que están ahí disfrutando en una piscina ¡Bien! 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 ¡Súbelo! Siempre te amé, pero callé, nunca pude demostrarte nada No sé por qué, no viste tú algo raro en mi mirada Sus clases almerica, mano ¡Sap, sap, sap! Sus clases almerica, mano ¡Ey! Estamos en los merenguitos ¡Sap, sap, sap! Estamos en la hora de los merengues Para ver esta alegría que está dentro de la piscina Para ver los que están disfrutando Hay dentro de una piscina Los que están afuera en la piscina Gozando con sus traguitos, con sus cervecitas Para ver Los que están esperando en la plena Para meterse a la piscina Para ver que levanten la mano ¡Bien! 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 Dile por favor que no demoren llegar Ay, ¿qué estabas diciendo! Hay un enfermo aquí ¡Oh, uh, uh, uh! ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que crean la piscina? Verify Home Groove Lo número uno haciendo piscina, ya tú sabes, piscina es con clase Una buena piscina, ya sabes, arroba, verify, home group Nosotros estamos gozando en una piscinita ahorita mismo grabando esta vaina Una buena piscina Toda la chica con su bikini La chica con su vestido de baño Solamente pido un deseo Las chicas que tienen su vestido de baño Las que están metidas en la piscina pa' ver La gente que está esperando las tandas de plena Que levante la mano, los que querían plena Que levante la mano Síguelo, síguelo, síguelo ¡Ay! ¿Cuándo se acuerdan del coro esto? ¿Cuándo se acuerdan del coro? ¡Cántalo! Yo siempre te amaré Y nunca te olvidaré Aunque con otro tú me quemes ¡Estás loco, estás loco, estás loco! Los manes tienen anglo ¡Vamos! A que ahora nos sueltan a la piscina No escuché el coro, no escuché el coro A que ahora no debo nada ¡No escuché el coro! A que ahora cualquier acercamiento ¡Como dice arriba esa mano! Manos en el aire En el aire En el aire La señal del cañón en el aire ¿Qué dice? ¡Sí! 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 que rápidamente los que están en la parte de afuera vayan a entrar, ¿no? Los que están en la puerta de afuera entrando, ¡oh! En este momento la entrada de 2 y 1, 2 y 1, cógelo por el mismo DJ, ¡ay, ay, 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 ay! Saludos a toda la gente que está gozando, la gente que está disfrutando la tana de plena, ¡ay, ay, ay! Saludos a todos los teams de pesca a nivel nacional, todos los diferentes teams de la pesca. ¡Manos arriba! Manos en el aire, mano en el aire, quiero una mano en el aire, una mano en el aire, dos manos en el aire. Las dos manos arriba haciendo esta vaina. ¡Y ahora! ¡Sube la mano! ¡Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, ¡sigue la plena, loco! ¡Manos en el aire! ¡Sigue la plena! ¡Sigue la plena! ¡Sigue la plena! ¡GLo! ¡Vanera, para mí, para mí, para mí, para mí! ¡G environ, g PERO! ¡G needle, g merde! Piscina mentida, de la tarta de la demencia, todo el mundo adentro de su piscina gozando, todo el mundo adentro de su piscina, que mandaron a hacer con la gente de Verify Home Group, una piscina de calidad, si usted tiene algún familiar que necesita una piscina, ya sabe, recomiende Verify Home Group, una de las series, una de las series, ¡Oh, Dios mío! Lo que se acuerdan de estos tiempos, pa' ver, lo que se acuerdan de estos tiempos, pa' ver, cuando se levantaron una hiela en algún baile con esta plena, pa' ver, cuando la sometieron duro, pa' ver, ¿te acuerdas? ¡Sometela, sometela, sometela! Dice, montale en el elevador, montale en el paso el ascensor, ahí. ¡Sometela, sometela en el paso el ascensor, ahí! ¡Sometela, sometela en el paso el ascensor, ahí! Oye, mi��e y mibutzek, Oye la mezcla, oye la mezcla, oye la mezcla letal ahí donde es, ahí! Ahí es donde es, dice Porque los males quieren hacerlo donde no es Oye, y como dice Chica, como dice ella aquí Como dice, ella no se baña Así es, así es Préstame a tu hermana, préstame a tu hermana ¡Eh, eh, 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 eh! Dónde está la gente del Moscosta La gente del Instituto Nacional La gente del Profesional La gente del Arte, Pabé La gente del Comercial La gente del Richa Newman La gente de la Técnica, Pabé La gente de la Chorrera De la Pedro Pablo El que no me canta el core porque está de Dios, ¿no? Vamos, dice el coreo ¡Así! Para mí, avan lám, para mí, avan lám Las señales en el aire Para mí, avan lám. Plena, plena, plena por el mismo Summer love is beautiful, it's not enough Satisfying emotions that I share between you But winter love is close to you So much more Just a dancing heart that wants me to have a love baby Sunshine day, sunshine day Sunshine day Con pifia, con pifia Pum, 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 pum Al Pacwae, que tiene cuerpo, eh Que lo que tiene, cuerpo, eh ¿De qué, de qué, de qué? Cuerpo, ay, chola Ay, ay, ay Saludos organizadores de esta vaina en el mismo Pierre Fontaine Por a este de GOTY goal group, manda plena Now this one Dedicated to all the girls Who was in the frame of protection I don't mean no Encontro de ese niño, Manuela Magia, que le habla el DJ Ricky La tarde en vivo Esto es humilde para la gente con criterios formados Tiempo en los 80, en los 90 Con la mano arriba, arriba, arriba Esa mano que dice Hola gente, Mary Fajon Group, la número uno Los número uno En confección de piscina para tu casa Piscina seria Se suelta la margina Que lo que viene va a ver candela Se piscina Oye, 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 oye A tu piscina A tu piscina Mándase Tu piscina Suelta la margina, loco Suelta la margina, loco Comanda ser la tuya Como dice el corito El tío que te tira Manuela Magia te pone Me baila en el game That you can play the tune Or you can play it better We are the roughest, roughest Piscina Oye, 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 oye Oye, oye, oye Pum, poy, poy Pru, rrrrra Because the revs la come down And the revs la come down Pru, rrrrra I come down And the revs la come down The revs la come down I'm a la tana The Mary Fajon Group En vivo, en vivo, en vivo ¿Qué? The original Muma mix up Boy Original Daddy mix up Yeah Original Muma mix up Boy Original Daddy mix up Oh no I come down I come down I come down I'm assassinated To this side And there are certain guys That we ain't like ¿Está loco? Now this is what I call ¿Dónde están los maleantes Pa' él? A gente que tenía Sus dientes de oro En aquellos tiempos Lo que tenía Sus dientes de oro Lo que se ponía En rata En el polvo En el pecho A lo nevam A lo nevam A lo nevam A lo nevam Let it out Come down People that people They're in the world I come down ¿Dónde están los maleantes De esos tiempos Pa' él Los maleantes Los que iban pa' los bailes Los que iban pa' los bailes Bien tallados pa' ver La vida es Boy 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 Hay mimo Hay mimo Hay mimo Hay mimo Fallami 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 Estamos realmente en la plena Mi gente Nadie sale a la piscina Nadie sale Oye Ayú Oh Oh mi Yes Ayú Santa Se la cantamos a la giale Oye mami Oye mami Oye mami Oye Every time me member Fe mi girlfriend A die Now Water Come A mi Ay Say Every time me member Fe mi girlfriend A die Now Water Come A mi Ayú Well all two Winner Love President Fortown A shock Es una tanda para la gente Con criterio formado Es una tanda de los 80 De los 90 Este mix no es para chiquillos Este mix no es para chiquillos It's all that Bota can say But forgiveness Come so easily Jodiendo un rato ahí Now the president is down Come Dicen Viene la parte de los coritos Viene la parte de los coritos Lo que estuvieron ahí se lo saben ¿Cómo? Y que esa ya él tiene una De qué tamaño Mira enséñamela Ey Que esa ya él tiene una ¡Qué cosota! Ay Que se quiten Mamacita Enséñe El banquín Mándale Dígue para el mismo Mándale Suéltale Plena ¡Oye Comenzé Comenzé So what I want Quieren La culpa es de toda esta vaina La tiene mismo Pierre frontline La gente de Verify Homegrown Los número uno haciendo piscina Pa' que suelte la marginale y mande a hacer tu piscina en tu casa La Marginal esta llena de molla loco Rantan de molla le esta cayendo hasta los sapos se estan metiendo en la Marginal ya Now warning 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 You have to clear the truck cause your party is coming All guys have to wait until the next evening Fire, cause when we come we come Watch out, make me come down Make me come down, watch out, make me come down Make me come down, use a condom para ese Now this time to be a special request for our champion Bubbling Town Rantan Muffin Mr. Kiaty Mahat where is the people? the city of the capital where is the capital, where is the city of the capital, where is the middle of the city of the capital 马ernia? Check out one score, one score, one score, one score Baleíja pa le mimo, 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 pa le mimo! Suéltale! Action I talk about the boots so we don't finish the getting broke on ¡Eh! ¡Chon! ¡Síguelo, DJ! ¡Cuárenlo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Una trae a otra, ¿ok? ¡Una trae a otra, ¿ok? ¡Oye, lo que viene! ¿Dónde están los que eran ba? Ahora tienen sus mujeres, ya no son ba. ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ey, lo que se montaba en su diablo rojo! ¡Lo que se montaba en su diablo rojo! ¡Lo que se montaba en su diablo rojo! ¡Mi bal, guay, so much goes an ammunition! ¡Oh, guay, ay, man, so kill an adamana! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡From de Monodonio! ¡Se llama Manuela Maya que se montaba en su diablo rojo en el último puerto con su changalita! ¡Con su rata-taca, ahí se! ¡Esa vía la que tenía ahí en los aretes! ¡Las letras en grande de sus nombres! ¡Y esos aretes de tiempo es IGNED! ¡Ay! ¡Ah, tú tenés la tuya! ¡Es la que se pone rata de polvo en el pecho con el arete! ¡Yo me llamo! ¡Oh! ¡Por elente de sake! ¡有點 програмma de cuál se son las gampas! ¡Un soloاد de suntan! ¡Un soloildo! ¡Un solo needy medo! ¡Un solo��id definition! ¡Humbr 도ven! ¡U sempre imaginé! y dice el clomo Oh, la, la, la Y nadie Oh, la, la, la Y nadie Ya voy a lo que danse yo fly Danse yo fly Ya voy a lo que danse yo fly Ya voy a lo que danse yo fly Hoy es lo que viene, hoy es lo que viene Hoy es lo que vino Oh, la, yo, yo Oh, oh Matan, matan, matan Dígame de la magia, el DJ Ricky En vivo para la gente de Verify Home Group Humano De los 80, de los 90 Para la gente con criterios formados Esto es un min para la gente Con pelo en el pecho Si no tienes pelo en el pecho Fuera Oye, 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 oye De repente llegó tu hermana y se me para la Ey, que no me importa ni Lo que se sabía en el coro Lo que se sabía en el corito Mami Yo sé que a ti te gusta Para nadie, manda, manda, plena, loco Y que esa chica De la valera Invítala pa' la piscina Invítala pa' la piscina Ahí con la troma de Verify Home Group Yeah, yeah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 la que viene Oye, oye, oye Boom No, 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 no Ya le está entrando la locura Ya le está entrando la locura Están salpicándolo con esa agua llena de panty Y se ya lo están salpicando con esa agua sucia llena de panty I am constable, brown, then call me boy blue I have here a warrant to arrest you Cause you'll meet up your girls with your black and blue Then ask what the hell the police can do I want you to show a police can do Oye, 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 oye Yo soy Renato, comisario con poder El papá de los pelados dice El papá de los pelados El inmortal En mi vallazo color Renato, number one Spread out now Give yourself some taste Hey, salón, Renato, que está bienita, gran, ahí Dance, hold your ears on up Estamos en el área, ahí, grabando una vaina, ahí Para la gente de Berdy Fire, hombron Keep in the place Oye, lo que viene Por el mismo cuero Salón, que viene Salón, que viene Giliani Snape Art Todas las chicas que están gozando por allá En el Salón de Belleza ¿Dónde están las mujeres orgullosas De tener 40 años para arriba? Las que están en el quinto piso Con orgullo para ver Dale, mami, dale, mami, dale, mami, dale, mami Este es un mix para la gente Con pelo en el pecho Aquí nos queremos peladitos en este mix Este es el maleante El maleante en tu fiesta Persígame, este es el maleante Oíganme, yo quiero bailar, mira, ahora mismo Yo quiero moverme, mira, ahora mismo Yo quiero saltarme, mira, ahora mismo Hoy, hoy Quiero la música que viene en el rancho 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 ¿Y no? ¡Ahí, ay, 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 ay! Y cuando estoy contigo me siento original Pónselo ahí, pónselo ahí, mamecita Pónselo ahí suavecito, ahí Pónselo ahí suavecito, ahí Pon el vestido de baño, ahí Pon el vestido de baño, ahí En ese tiempo Si tú la agarras por el cuello Si tú la besas por la boca Y tú la metes en el ombligo Y ella por ahí mismo En el verify homebrew Los número uno En confecciones de piscina Piscina seria, sigue la cuenta Sigue la cuenta Arroba Verify Homebrew Mándale DJ Hey John Parece mentira pero Las calles en el baile como le gusta Como le gusta menear y menear Ay Es de la chorrera por ahí en el área Ya pensamos a toda la gente Está por ahí por el área de la chorrera Ay 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 Se me le dan en el baile en la cama Hoy a la que viene Hoy a la que viene Hoy a la que vino Bodo Kon Kon Este es el hombre palayales que se ven Que se ven bien buena Como se llaman Como se llaman Como se llaman Se llaman Bodo Kon Kon Bodo Kon Kon Esas son las chicas que me gustan A mí se llaman Bodo Kon Kon En control de ese mismo Manuel La Magia Por acá el DJ Ricky Tirando a la tarda de Verify Home Group La tarda para la gente Con tres cédulas vencidas Suéltale Diyoki Cuántas cédulas vencidas Tú tienes 10 ya Hablas claro Ya tienes como cinco cédulas vencidas La tarda para la gente Con criterio formado Dicen 40 para arriba A la que viene Uy Uy Si lo que viene Si lo que viene Si lo que viene Oye Cierre la red social Si ha de arroba Verify Home Group Y el corito Que dice Que dice Que dice Everybody tellin' me to Everybody tellin' me to Everybody tellin' me to Allá pa' la América Everybody telling me to Everybody telling me to Los que tienen un asadito Lo que están parqueando en una piscinita Si usted tiene algún familiar Algún conocido que quiere Mandarse a una piscina Sigue la cuenta Mándale Todas las llanes que quieren Fuera el bajo ahí Pierre Fontaine Es pa' que le meta el volumen Ahí el bajo Ahí el mismo Pierre Fontaine Están por ahí en el Instagram Ahí también activados Arroba Verify Salud a los herederos Salud a Milán Salud a Leon, Dominic, Pianet Salud a la nana Mintoy Mintoy le gusta la plena Váyase Mintoy A lo que viene una mezcla de laboratorio ¿Verdad? Normal, normal Redes sociales Arroba Verify Home Group Para que no pasen más calor en su casa No ponen más Para que invita a toda la ronda Para que oven to기 Para que invitó a toda la ronda Su familia A quien tú quieras Como dice Chichatre ¡Montadita! 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 ¡Montadita, montadita! ¡Montadita! Y dice... ¡Montadita! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los que se metían en los araos de la otra escuela Pa' ver, con las manos arriba Todo lo que fueron para caída alguna vez en un 15 años Pa' ver Tiempo de Navidad, ¿ok? Tiempo de Navidad Dice así I keep working my way back to you, babe With burning love inside Yes, I'm working my way back to you, babe With a happiness that might I'm sorry I'm working my way back to you, babe Como dice, como dice, como dice Lo que quiere es más plena Con la mano arriba, arriba, arriba Esto es dedicado a todas las vecinas Que le gustan imponer en asunto De la plena pa' que le ponga la bocina Mirando pa' allá pa' la vecina Pone la bocina Mirando pa' allá pa' la vecina Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cabreado Tiene el oído de medio lado ¡Uy! Esto es dedicado a toda la chica con tu pantalón caliente Ay, Dios mío, esta año es pura belleza Persíguete, mami Con tu pantalón caliente Con una turbaza Es que no es... Plena, tras plena, loco Plena, tras plena Plena, tras plena Lo que todavía aguanta más demencia Díselo Seguido a chingalingaling Tú vas a repetir Tíząle a ring Tíngalingaling 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 Tíngalgalgól Comedera Present positivity Oh, eh One, two, three Godfighting Cuéntale, cuéntale, cuéntale Yeah 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 Huh cause Lo que chifiajan el tapa y los bailes, pa' ver. Lo que chifiajan los tang y los bailes. Y antes que se iba pa' los bailes, en los tiempos de antes, pa' ver. Los que se iban con su troca pa' los bailes. Los que se iban solteros y venía el soltero. Y los que se iban solteros y venían con un levante. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué ya quiere! ¡Chama! ¡Rama, ya le fin yale! ¡Oye! ¡Mira, me glía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso ha vestido por el ocierto! ¡Oye! 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 ¡No importa! ¡Girale, girale, girale! ¡Eto la huele vacuna! ¡No importa! ¡Sigue la plena, DJ! ¡Sigue la plena cayendo! ¡Sigue la plena, DJ! 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 ¡Sigue la plena, Con la gente de Verify Home Group El mismo Pierre Fontaine Si tú quieres más plena levanta tu mano en el aire Tu mano en el aire Tu mano en el aire Si a man can work fire that instant Con a woman no a days o a no weak bop man Every woman want a man he can tan Ponella and all the length No the side, no the weed, no the john It's the man behind the john Who a ram 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 If you john too short use your foot higher on But make sure say you can ram 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 If you put too short miss your ass how you on Use a mask to end jam 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 If the mask takes shot and the mask takes you down Use a light post and ram 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 But ram it ram it make the girl feel it Rob it ram it make sure you long kick Rob it ram it Give all the hard and stiff Cause girls you love it hard that stiff every D-A-Y Girls you love it hard that stiff every D-A-Y Girls you love it hard that stiff every D-A-Y Don't you Titans and観 I know they have Some people to ignore And all theseción is out of the way If they love it hard that stiff every D-A-Y Bum 51 Get me and bop Paige them and ohne Me and be the yellow red call them bucks What do they want to get them How they want to go They want to get them They want to come out Keep them they want to go You want to come out **국 Tom still Bros season Put them all theписmen Es pura papajera de patacones A loco ¡Oh! Que se escuchan en la esquina por ahí Que se escuchan en la esquina al hablar Que se escuchan en la esquina al caminar Mami, yo explique música y no dejes de bailar Que se escuchan en la esquina de mami Que se escuchan en la esquina al caminar Yo parecía Tarzán, agárrate esta liana, mami Yo parecía Tarzán, mi pecho sonro ¡Ay, a la vía! Dime si este no es una tana pa' disfrutar en una piscina Con tus palas, con tu familia Ah, con un buen asado Con unos buenos costeles, con una buena cerveza Dime si este no es una tana pa' disfrutar en una piscina Por eso que yo te recomiendo Si tú no tienes una piscina Te recomiendo a la gente de Verify Home Group Pa' que mandes a hacer tu piscina Sigue la cuenta de Instagram en arroba Verify Home Group Si ya tú tienes tu piscina Recomiéndase a algún familiar, algún amigo Lo que tú quieras Quieras de mantenimiento, lo que tú quieras Ya saben, arroba Verify Home Group Pa' que disfrutes de una tanda así como esta En tu piscina, en tu casa Hecha por la gente de Verify Home Group Hace poco de calor, así que tú tienes que tener algo serio en tu chanting ¿Sí o no? De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales, yales de todos lados Coronaron bingo, rey del reggae español De lucha de la jereya, le vas a ir a matar Necesito un oficial que las deje pasar En plena tras plena, loco Tope, loco, tope, loco, tope, loco Estás abusando, ya estás abusando Estás abusadorcito Estás abusadorcito ¿Quién canta? ¿Quién canta ahí? ¿Quién canta? ¿Y el corito qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Seguimos cantando Seguimos cantando Hermano mío Te quiero confesar Que de esa chica No me puedo olvidar Cuanto la quiero, cuanto la amo Ey, la adoro más Agüe Mi reina se me fue No te enamores No te enamores No te enamores Hombre, hombre, hombre Vengo mejor Oye, la que viene, la que viene Ahí Chicos Quiero que me soporten en este hasta lo máximo Para ustedes esto es dedicado Negro Yeto se lo está cantando ¡Negro Yetro! Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Me echa el chaval anti-modelar Tu figura es como una botella de Coca-Cola Óyelo, óyelo Oye, óyelo Tócalo Tócalo Ahí ¿Cómo? Cuárdenle él El de arriba ahí, eh Menos de verdad Que quieren entrar Los bailes hoy en día Miren lo que la puerta Porque la vivieron en los bailes Los zaraos ¿Cómo dice el bolito? Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Eso Porque en aquellos tiempos Se metían fugados a los bailes Los que eran menores Y se metían fugados Para ver Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque Y los que se escapaban Lo que se escapaban Es su chanting Escuchen Porque yo me toco Es que está desciendido La verdad Quitándose los zapatos Para no hacer bulla Pero le metían su cuera Es arna con puto Es lo que es Es que se baila con la mano arriba Con lo que viene Se baila con la mano arriba Lo que viene Se baila con la mano arriba Lo que está en la piscina Mano arriba Manos arriba ¿Qué dice? Y con la mano Arriba La mano Arriba Y con la mano Arriba La mano Arriba Sabor Y control La tana de Mary Fight Home Group Una tana para la gente Tú sabes Con criterio formado Tiempo Tiempo de los 80 De los 90 Un poquito de los 2000 Un poquito Nada más La tana para la gente Con pelo en el pecho Dice La gente Viene a la fiesta Solo para bailar Ese reggae No consiguen No consiguen No consiguen La gente Búsquenos en Instagram Arroba Verify Home Group Y tanto Bailando Es lo que quieren la gente Y todo el mundo le encanta Y son los indotables Es lo que está de moda Tiren la mano y piren Y paren este nuevo Calypso Reyes Oye lo que viene abajo, miren, oye lo que viene ¿Dónde está la gente que está cansada ya? Que levante la mano los que están cansados ya Lo que todavía aguanta más ponchera Que levante la mano ¡Arriba! Vuela, vuela La guerra va a que tú acabas Vuela, vuela La guerra va a que tú acabas Vuela, vuela La guerra va a que tú acabas Vuela, vuela La guerra va a que tú acabas Y a la que demencia ¡Ay! Bueno, mi gente, recogiendo Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Recogela, recogela, recogela Recogelo Lolita 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 ¡Yo se lo meneo! Lolita 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 Lumba, lumba Lumba, lumba Las mujeres que nunca han pegado es una mentira Para que levante la mano Lumba, lumba Lumba, lumba La囚fil Estáanes Eli Lumba, lumba Lumba, lumba Empat endurece ¿Dónde están los caballeros que trabajan aquí? Que levante la mano Los caballeros con dinero Que levante la mano ¿Dónde está la Ene que se está pagando Su propio guaro? Que levante la mano Y ¿dónde están los gorreros? Con la mano arriba, 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 arriba. Verify Home Grove. Siempre tiene que haber un gorrero. Si no hay gorrero, no hay fiesta. Si no hay gorrero, no hay parking. Si no hay gorrero, no hay puse. Oubliez chacrín, la tibi. Puedes sué dancer, la tibi. El gorrero es el primero que tiene que organizar el cooler. Si no vamos, le ponemos lo menos trabajo. ¡Algo! ¡Bien! Se puede reflexionar, antes de criticar. Se puede reflexionar. ¡Mamá, nada! Habla. Si no hay un buchón, la tibi. Si no hay un buchón, la tibi. Oubliez chacrín, la tibi. Viene el momento de los coros. Señoras y señores, viene el momento de los coros, sabrosos. Los que se acuerdan de esos tiempos, cantando al coro, ¿qué dice? ¿Sabes qué te va a ganar? ¿Sabes qué te va a ganar? De nuevo, de nuevo. Y lo que quieren más, ponchero. ¿Dónde están los 100% panameños? Si no hay un lugar que quiero volver, siempre será Panamá. ¿Dónde puedo disfrutar la salsa y hermandad? Si no hay un lugar que quiero volver, siempre será Panamá. ¿Dónde puedo disfrutar la salsa y hermandad? Chiqui, la llave de mi corazón. Tiene chorrera. La gente es Chitre. Tiene Colón, pa' ver. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Todo el mundo en la piscina con la mano arriba Con un solo pie Con el otro pie Con el otro pie Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Vamos a la piscina Todos los pa' arriba Saquen el pañuelo Saca tu pañuelo Sécate el cabello Y ahora No queremos nada ahí afuera No queremos nada ahí afuera Fuímonos pa' arriba Todo el mundo afuera A lo loco A lo loco Aparte del desorden Levanta la mano Lo que tenga la mano Arriba que todo dice Ahí Vámonos Lleva la parte de la coreografía Con una información a la cuenta de tres Todo el mundo pa' la derecha En la piscina, todo el mundo A la cuenta de tres pa' la derecha Uno, dos, tres Fuimos ahí El que se equivoca pierde El que se equivoca Manda la ronda Rimo llamado Soca Es como una droga El que se equivoca Manda la caja La llevo en mi cabeza Es parte de mí como mi sombra 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 Rimo que no me deja escapar Me habla y me llama Seguida la chica por allá La chica de La chica de De Jillian Slanes Tirando pasos Saluda al pana Luisito Barbera Ahí hasta la chorrera Todos los teams de la pesca A nivel nacional Vamos haciendo la coreografía Ahí dentro de su piscina Lo que tiene su piscina Ahí hecha con la gente de Perify Homeroom Un parquecito Ahí en la piscina Criminal Puros copetines Un par de pechuguitas Carne asada Chuletitas Chorizo ¡Ope! ¡Ilegal! ¡Ilegal! ¡El DJ me tiene en la fiesta! ¡Los herederos! ¡Los herederos, salú a Milán! ¡Salú a Milán! ¡El DJ me lo juro que les va a impactar! ¡Los herederos, salú a la jefa y a la padrona! ¡Salú a Gilianis! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡La familia ahí de Perify Homeroom! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, 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 bailar! Como es una piscina con clase, nítida. Les recomiendo Verify Home Group. Del tamaño que tú la quieras, del color que tú quieras. De la profundidad que tú quieras. Como tú la quieras, en el estilo que tú la quieras. Aquí te la hacemos en Verify Home Group. Ya saben, van a hacer su piscina. Que la calor está violenta. Y a las marginales ya dice que ya pronto ya nos la van a traer para Panamá, dice ya. Así que... Dice que ya se están acabando las marginales. Así que mándase a su piscina. En su casa, en la comodidad de su hogar. Arroba Verify Home Group. Bailar, bailar, bailar. Vengan todos a bailar. Bailar, bailar, bailar. Vengan todos a bailar. Bailar, bailar, bailar. Vengan todos a bailar. Bailar, bailar, bailar. Ay... Meñando. Voy... Gozando. Ay... Meñando. Yeah, 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 yeah. Ay... Meñando. Voy... Gozando. Ay... Meñando Nos fuimos a la esta